Vamos ahora más al norte en el condado Martin, donde un hombre es acusado de matar a tiros a su esposa embarazada, según él, por equivocación. Dice que escuchó ruidos y pensó que era un intruso. Adrián Criscao nos dice ahora qué están diciendo las autoridades. Adelante. Este terrible accidente ocurrió justo en la casa que se encuentra en mi espalda. Los detectives de la oficina del alguacil del condado Martin estuvieron por horas investigando este hecho que ocurrió el miércoles a la 1 y 30 de la madrugada. Aquellos que manejan o viven cerca de Pollard Avenue en Stewart pudieron ver con mucha preocupación y confusión a estos oficiales investigar por horas esta casa. Destróce el corazón ver que familias puedan sufrir un trauma como este. Según la policía, el hombre le disparó a su esposa pensando que era un intruso. Las autoridades no han indicado quiénes viven en esta casa, pero vecinos confirmaron que se trataba de una pareja joven en sus 30 años con un niño pequeño y la mujer embarazada de aproximadamente 6 meses. Una linda pareja. A esta vecina las autoridades le tocaron la puerta a las 6 y media de la mañana. El policía nos preguntó si habíamos oído algo en el vecindario anoche y le dijimos que no. La policía ha informado que la mujer fue llevada al hospital de forma inmediata y los médicos pudieron salvar al bebé, pero la mujer murió. Los detectives recrearon de forma meticulosa todos los pasos del hombre, asegurándose que coincidieran con la evidencia del lugar. Bajo la ley Marcy de la Florida, las autoridades, quienes aún continúan investigando este incidente, no pueden divulgar el nombre ni de la víctima ni del lugar preciso de este hecho. Desde Stuart, soy Adrián Criscaut. Regreso con ustedes.